Música Ok, continuamos en De Frente con la base por aquí por su canal comunitario Zamora Televisión, canal 61 UHF, señal abierta. Y ahora estamos en el segmento de los análisis de la coyuntura nacional a través de la prensa nacional, en la cual vamos a estar analizando y estudiando aquí en este segmento. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos aquí en el diario Correo de Loninoco, Elías Aguas viaja de Capriles al exterior, dieron inicio a la campaña de guerra sucia. Eso es correcto, especialmente en el momento que él apareció, fue que comenzaron a circular más y más rumores en la prensa internacional, en los medios de comunicación de gran escala, esas especulaciones acerca de la salud del presidente, que se deteriora aceleradamente, que si hay informaciones extraoficiales dicen esto o lo otro. Sin embargo, siempre han resultado falsas todas estas especulaciones. La única información fiable acerca de la salud del presidente Chávez es el propio presidente Chávez, quien ha hecho las declaraciones oportunamente sobre su estado de salud y sobre los tratamientos que se han hecho. Cualquier cantidad de especulaciones que rayan, incluso en lo insólito, en cosas que es imposible, que alguien que no esté en el equipo médico del presidente Chávez lo sepa. Y esto pone en evidencia también de que Capriles salió al exterior precisamente a buscar esa línea, a buscar instrucciones. Y es por eso que, como tú lo señalabas anteriormente, se comenzó todo este proceso de guerra sucia, o mejor dicho, se intensifica la guerra sucia, porque ya la guerra sucia comenzó precisamente en 1998, con la campaña presidencial de aquella época. Pero ahorita está aún más fuerte, se intensificó con el viaje de Capriles Radosky hacia la República de Colombia, y que precisamente fue a buscar esa instrucción al exterior y, por supuesto, manadas de entes externos a lo que es la realidad política de Venezuela, a la realidad que nosotros vivimos aquí. Porque, por supuesto, hay intereses de que la revolución bolivariana en Venezuela se quiebre, porque, por esta razón, estos señores de la derecha, en este caso Capriles, salen a Colombia a buscar estas instrucciones y así volver con el mandado hecho. Ahora en el diario B, tenemos un titular de otra naturaleza, dice el presidente Jaua, la revolución socialista subsidia a los más pobres. Y tenemos una fotografía de lo que es la misión Mercal, que paralelamente a nosotros, arriba a su noveno aniversario. Bueno, Mercal, igual nueve años que Zamora Televisión, nacimos en ese mismo año y que ha sido una de las grandes misiones que ha implementado la revolución bolivariana para pagar esa gran deuda social que fue acumulada en la época de la Cuarta República, donde se diferenció la realidad social en Venezuela, donde ese nefasto periodo que tuvimos de historia, se profundizaron las diferencias entre la población y que hoy en día la revolución bolivariana viene usando estrategias como el Mercal para poder achicar o para poder disminuir o ir eliminando progresivamente esas brechas de lo social. Y que eso lo ha demostrado, pues ahí ya registro, donde demuestra que Venezuela está entre los primeros países de mayor, de menor diferencia social que existe a nivel mundial. Vamos a aprovechar de comentar algo que aparece en el cintillo superior del diario Bea. China y Venezuela colocan balanza comercial en mil millones de dólares. Recordemos que en días anteriores apareció en los medios la noticia de que el gobierno venezolano y el gobierno chino están explorando la posibilidad de asumir un sistema de compensación monetario como ese tan exitoso que tenemos con Ecuador, que es el Sucre. Otro paso importante para fortalecer la economía y darle un carácter más multipolar, más diversificado, a través de negocios con otros centros económicos importantes del mundo porque no sea nada más Estados Unidos y Europa. Claro, eso nos va a dar mayor independencia en este aspecto de negociaciones con otros países y como potencia como es el caso de China. Si el éxito de este sistema que se quiere implementar con China es satisfactorio, esto sería un gran ejemplo para otras naciones en el mundo y esto daría un gran golpe a lo que ha sido la transacción a través de la moneda del dólar. Esa es una de las cosas que preocuparía mucho al imperio. El Estados Unidos tiene una hegemonía a nivel mundial donde casi todas las transacciones entre los países se hacen con la moneda del dólar y por supuesto eso lo beneficia a ellos. Ahora, si Venezuela y China logran hacer este convenio y ese convenio sea satisfactorio y tiene éxito, bueno, estaríamos dando un ejemplo y se rompería esa hegemonía, se comenzaría a romper las hegemonías del dólar a nivel mundial. Aquí tenemos también otro titular importantísimo en el correo de Lorinoco donde dice los trabajadores por cuenta propia podrán inscribirse en el Instituto Venezolano del Seguro Social. Esto daría nuevamente una reivindicación a las clases populares, a las clases trabajadoras, a los trabajadores informales que todos los días salgan a la calle a condiciones muchas veces muy difíciles para hacer cualquier trabajo y que ahora el presidente Chávez nuevamente pendiente de su pueblo aprueba una modificación de la ley del Instituto Venezolano del Seguro Social donde estos trabajadores por cuenta propia, donde entran ellos, los buhoneros, van a poder entonces cotizar en el Instituto Venezolano del Seguro Social y así gozar de lo que son las pensiones, por ejemplo. Cuando las mujeres, en este caso las mujeres cuando cumplan sus 55 años, ellos van a poder optar a lo que es la pensión. Y en el caso de los hombres cuando tengan 65 años. Esa misma noticia es reseñada por el diario Últimas Noticias con el siguiente titular. Seguro Social, pavoneros. Aquí, bueno, haciendo alusión al mismo tema y trae también la fuente por la que se conoció esta noticia. Vía Twitter, Chávez informó que aprobó reforma de la ley del Instituto Venezolano para el Seguro Social para quienes trabajan por cuenta propia puedan cotizar. Eso significa que tenemos este acceso, pero es necesario también que estemos pendientes de realizar las cotizaciones correspondientes, inscribirnos y realizar todos los trámites que esto requiera. Entonces, ojo con las informaciones que vayan apareciendo pronto para que podamos aprovechar el recurso. Y bueno, aprovechemos de saludar también a todos esos amigos de la economía informal que nos encontramos todos los días, cada vez que salimos a hacer un reportaje en las distintas comunidades de Villa de Cura, pero principalmente en el centro de la villa, alrededor de la calle Bolívar. Sí, son hombres y mujeres que salen todos los días al trabajo. A ese trabajo muchas veces es agotador y que, bueno, la revolución bolivariana y el gobierno bolivariano del presidente Chávez, reconociendo su esfuerzo, reconociendo el aporte que hacen a la sociedad, se le hace justicia en reconocerlo ante la ley del Instituto Venezolano del Seguro Social. Bueno, si tenemos más noticias, tenemos por ejemplo aquí, donde Elías Agua también hace otra declaración, el vicepresidente de la República, donde Estados Unidos es el contendor para el 7 de octubre, revelando realmente quién va a ser el adversario en las elecciones del 7 de octubre, en la cual, por supuesto, la injerencia que ha tenido constantemente Estados Unidos, y no solamente en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos y otros países del mundo, donde a través de su proceso de injerencia han tratado de controlarnos, y para su beneficio unilateral, solamente para la iniciación de ellos, porque realmente Venezuela, en el transcurso de la Cuarta República, no tuvimos grandes satisfacciones con la relación que tuvimos con Estados Unidos. Ahora, este país, su gobierno imperial, la élite que controla el gobierno de Estados Unidos, intenta nuevamente a romper la revolución bolivariana en este proceso de elecciones, y vemos cómo, como la noticia que leímos anteriormente, que el señor Capriles va al exterior a recoger instrucciones, bueno, ahí vemos cómo se está inmiscuyendo este gobierno de Estados Unidos en un proceso interno de otra nación, pasando de la soberanía de Venezuela, y que todos los venezolanos debemos estar pendientes y debemos estar claros de lo que no se trata de aquí, de dos enfrentamientos entre dos hombres, Capriles o Chávez, aquí se trata de dos modelos, dos modelos y dos visiones del mundo, socialismo o capitalismo. Así es, y hablando de aspiraciones imperiales, ustedes recuerdan que en los meses anteriores supimos la noticia de que en el espacio aéreo iraní fue detectado un avión espía conocido como dron, y que el gobierno iraní capturó el avión y risueñamente le agradeció a Estados Unidos por el obsequio, entre comillas. Bueno, ha aparecido ahora el gobierno iraní, haciendo público, que va a presentar una réplica del dron, como muestra de su capacidad tecnológica, va a poder reproducir esta tecnología de punta en espionaje, estos aviones autotripulados, que se están usando precisamente para intervenir otras naciones. Un arma militar de punta, utilizada contra este país, ahora es parte de la tecnología de defensa de este país. Sí, vemos como Irán viene demostrando su desarrollo tecnológico, y bueno, esto es una muestra más de su capacidad tecnológica, la cual posee y que te pone a la disposición, y ante todo el mundo, que la tecnología que Estados Unidos maneja, tampoco es una tecnología que puede ser que está de otro mundo, simplemente ellos están demostrando que con su estudio, con su desarrollo, también pueden desarrollar este tipo de instrumentos, en la cual utilizaba el imperio para espiarnos, porque aquí en Venezuela, ¿cuántos aviones dron estarán sobrevolando en este momento? No sabemos, de repente nos están viendo a través de un avión de eso. ¿Qué dices tú? Posiblemente, pero no estará tan fácil llevar a cabo esas ambiciones. Vemos que la relación de fuerza entre distintos bloques de poder, de ese mundo multipolar que está promoviendo el presidente Chávez, está precisamente poniéndole un cierto cerco a esa ambición desmedida del imperio norteamericano. Veremos cómo se desarrolla la situación y estaremos viendo también a lo largo del tiempo cómo llega a su fin ese modelo hegemónico. Sí, y vemos cómo toda esa realidad mundial se refleja en lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, en este proceso electoral, porque lo que lo dije anteriormente, aquí lo que está es un encuentro, un enfrentamiento, mejor dicho, entre dos visiones del mundo, que es el capitalismo y la propuesta humilde, podemos decirlo de una manera, humilde de Venezuela, que es el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, y que está empeñado una élite que gobierna, en este caso, al capitalismo financiero mundial, que está empeñado en no dejar que se desarrolle, que no dejar que realmente logre mayores logros a nivel nacional e internacional. Gracias por ver el video.